Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. El espacio que, como cada semana, tenemos para hablar de inversión inmobiliaria. Lo hacemos analizando el sector con Urbanitae. Nos acompaña José María Gómez Acebo, director de Clientes Institucionales de Urbanitae. José María, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de muchos asuntos porque nos ha dejado la semana, entre ellos queremos hablar de esa propiedad de viviendas entre los jóvenes que ha caído casi un 37% entre el 2011 y el 2022, según el último informe de la consultora Freemarker Corporate Intelligence. ¿Crees que la situación del acceso a la vivienda podría degenerar en una crisis del ladrillo? Bueno, habitualmente hemos hablado de la crisis del ladrillo con referencia a la que nos pasó en 2008, donde lo que pasó es que hubo un exceso de producción de vivienda que generó una situación de insolvencia bancaria porque había viviendas que nadie podía comprar y arrastró todo el sistema financiero, particularmente de las casas de ahorros. Aquí estamos en una situación un poco distinta, radicalmente distinta en realidad. Es decir, lo que no hay es oferta de vivienda. Entonces, más que crisis del ladrillo, estamos en una crisis social porque muchos jóvenes quieren acceder a las viviendas, pero no tienen capacidad económica para hacerlo. Y al final las viviendas son más caras, no tanto por la especulación del suelo, como podría pensarse, sino básicamente porque los costes han subido. Tanto los costes de construcción de la propia vivienda, como los costes financieros asociados a trámites burocráticos que se siguen haciendo muy, muy largos para lo que necesitaría necesitaría el comprador y también porque el propio esfuerzo hipotecario con la subida de los tipos de interés hace que sea menos accesible para una importante base de demanda potencial. Hay otro de los asuntos que hemos hablado, bueno, los últimos días he hablado mucho, se habla de los alquileres no dejan de subir y el gobierno ha anunciado ya una nueva convocatoria de ese bono alquiler joven que asigna a jóvenes una ayuda mensual de 250 euros a jóvenes por un periodo de dos años. ¿Estas medidas, José María, son efectivas? Ahora es que tengo dudas, porque en el bono alquiler el problema no hay un parque de alquiler de vivienda vacío que digas pues ya con esto ya lo entran. Hay un montón de jóvenes que efectivamente el alquiler será muy caro, pero si lo que se produce es una subvención podrán llegar más y los alquileres subirán. O sea, al final casi estamos trasladando esa ayuda al propio propietario que puede subir más porque los jóvenes pueden pagar más porque recién es ayuda al Estado. Entonces yo creo que no son medidas efectivas, yo creo que las medidas fundamentales tendrían que por la vía de la oferta y ahí no hemos visto anunciada ninguna y esas son las que realmente tendrían importancia y trascendencia para el futuro, que no son medidas a corto plazo pero que a medio plazo sí funcionarían. Hablando de la inversión inmobiliaria, en el último estudio de Savils se habla de que ha crecido un 15% esa inversión inmobiliaria en nuestro país en el tercer trimestre. ¿Cómo veis el sector desde Urbanitae? Pues lo vemos bastante animado, en España en particular. La bajada de los tipos que ha empezado está ayudando, el mercado de las oficinas se está reanimando, ya la decisión de Amazon de obligar a todos los empleados a abandonar el teletrabajo y hacer presencial es un camino que va marcando y que vuelve a hacer que las oficinas vayan teniendo más protagonismo, un protagonismo que se creía que se iba a perder y claramente no va a ser así. Y luego al final, como la economía está yendo bien, el retail está también funcionando muy bien. O sea que el sector en este momento está yendo bien y en el sector residencial, por supuesto, pues está en boca de todos que lo que falta es producción de la vivienda y entonces es un sector también atractivo. Esta semana es una semana decisiva, José María, porque vamos el jueves a conocer si la Reserva Federal baja los tipos de interés. Mientras tanto esto ocurre, también esta semana ocurren otras cosas, porque vosotros estáis abriendo dos proyectos en Urbanitae, uno de ellos es Treno en Francia, en el sector de oficinas. ¿Cómo es esta operación? ¿En qué consiste esa primera operación en Francia? Muy bien, tú lo has dicho. Es la primera vez que hacemos una operación en Francia. Nos ha tomado bastante tiempo decidirnos. Queríamos estar muy seguros, tenerlo muy amarrado. En esta operación vamos de la mano de un socio local, de otra plataforma, y en este caso nosotros aportamos parte del capital para la compra de unas oficinas que pertenecen a un fondo que necesita vender para hacer liquidez, para necesitar liquidez para hacer ciertos remorsos que tenía que hacer. Entonces, las oficinas están ocupadas al 90 y tantos por ciento, el objetivo es terminar de llenarlas y venderles un plazo de dos o tres años. Es una operación bastante sencilla en lo que estamos cogiendo las oficinas que están perfectamente operativas. Encontrar un inquilino para completarlo al 100% y después buscar un inversor que se quede con ellas. En definitiva, el diseño de la operación a un plazo en torno a dos o tres años y queremos que un retorno claramente estará por encima en el doble dígito. Claro, hay que valorar también esos riesgos, ¿no? Hay que abordarlos muchas veces. No sé cuál es el riesgo que tiene ese proyecto y si también son similares Francia y España en ese contexto. En el sector de oficinas hay bastantes similitudes y por eso hemos empezado por ahí. Sabes que Urbanité normalmente ha tenido mucha más presencia en el ámbito residencial. El ámbito residencial en Francia es mucho más complicado, es bastante distinto a lo que operamos aquí y por eso nuestros primeros sectores en oficinas donde sí que veíamos similitudes y creemos que tenemos los riesgos muy controlados. Por eso nuestra primera nación es allí y no sé si haremos algo en residencial, tenemos que hacerlo más claro porque hoy por hoy hay diferencias que nos hacen que seamos más cautos. A Brisa también. Hay inversión, un préstamo de nada menos que 5 millones de euros aquí muy cerquita de Madrid, en Navalcarnero. ¿Qué atractivos tiene este proyecto? Sí, pues es un préstamo al once y medio de interés anual en un plazo que estaba en doce meses aunque se puede extender más entre seis y doce meses más en función de cómo funcione porque te explico. El préstamo es para adquirir un suelo que se ha adjudicado una gestora de cooperativas para desarrollar en torno a, en este caso son 180 viviendas de VPPL, o sea de vivienda de protección de precio limitado. Es por tanto una contribución a eso que estábamos hablando, a la falta de oferta de vivienda, aquí vamos a sacar viviendas que se van a poder vender por debajo de 2.500 euros metro cuadrado en una zona del sur de Madrid que está en plena expansión y nuestra contribución es para comprar ese suelo y en el momento en que la gestoría consiga la licencia y tenga un número suficiente de compradores, estará en torno al 70%, pues se cancelará nuestra deuda. Por tanto el riesgo es un poco incierto, puede ser doce meses, puede ser 14, 16 meses, pero la rentabilidad será del once y medio anual, que es una rentabilidad francamente atractiva. Importante, sí, a dos digideos. Es el proyecto Balcón del Sur, ¿verdad, José María? Es el proyecto Balcón del Sur, sí. Vamos a hacer otro proyecto también parecido en el mismo entorno, pero en este caso es el proyecto Balcón del Sur. ¿Y qué hay que hacer? Se puede consultar en la web de Urbanitae, efectivamente. Se puede consultar toda la información del proyecto en la web de Urbanitae, entrando en www.urbanitae.com y registrándose simplemente con tu DNI, un correo electrónico, y ahí damos la información muy exhaustiva del proyecto, de qué consiste, los planos, el modelo económico, quién es el promotor y el gestor, en un estudio comparativo de la demanda de vivienda en la zona, etcétera, y para saber un poco dónde nos vamos a meter. Y además tenemos un webinar para que todos los inversores puedan ver en directo al promotor y que pueda preguntarle cualquier duda que tenga respecto al proyecto. Ese webinar estará grabado y podrá ser consultado por cualquier inversor que así lo requiera, claro. O sea, que estamos a tiempo de invertir, José María. Estamos a tiempo, estamos a tiempo, sí, sí, porque el proyecto todavía no se va a abrir. Pero ahora estamos a base de en qué damos un montón de información para que la gente la pueda estudiar y haga una decisión de inversión meditada, analizada y respondida a todas las preguntas. Esa es la idea nuestra. Muy bien. Pues ahí, aprovechando la oportunidad de inversión con este proyecto y con otros muchos, ¿no? Hablábamos también de ese estreno en Francia, también asunto interesante, hablando del sector de las oficinas, pero pues eso, aprendiendo también a invertir en el sector inmobiliario. Pues José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanita, un placer como siempre. Buen día, buena semana. Gracias. Un placer para mí también. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias.